Ruidos muy molestos, no solamente de la banda, sino de una bocina, cánticos que pretenden en estos momentos hacer que ingresen dos paritarios por parte del sector del CEDEMS y es allí entonces donde los docentes están tratando de que se pueda dar esta posibilidad teniendo en cuenta de que se había pactado que iba a ser un solo paritario el que represente a este sector de los docentes de enseñanza media y superior. En estos momentos, bueno, ya ha frenado un poco la banda, podemos hablar y vamos a ver qué es lo que pasa en torno a este pedido concreto que están haciendo para ver qué es lo que se va a requerir en la jornada de hoy. En estos momentos entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, por qué no pueden ingresar. Bueno, buenas noches. En la asamblea del día sábado se emocionó y se aprobó que debía entrar el Secretario General acompañado por la Secretaría Adjunta. Nosotros hemos impugnado la resolución en donde nos pedían que entre un solo paritario. Nosotros queremos que se aplique la ley de paritaria nacional en donde dice que deben entrar tantos paritarios que sean proporcionados a los afiliados que nosotros tenemos. El SEDEN es uno de los gremios que tiene mayoritarios afiliados. Así que nosotros queremos que esto se cumpla y por lo menos entrar el Secretario General y yo. Con respecto a esto, ¿ya tienen la invitación hecha para hacer el ingreso o están planteando esta posibilidad de que ingresen dos paritarios? No, sí, ya lo hemos planteado, así que ellos fueron a consultar. Seguramente van a venir ahora a informarnos, pero nosotros estamos con la postura que tienen que ingresar dos paritarios como corresponde. ¿Se tiene que definir el tema de ya un arreglo paritario para ustedes en esta reunión? ¿Es clave para ustedes? No, ahora estamos tocando los puntos que han quedado pendientes de 2018. Hoy vamos a arreglar lo que ha sido 2018. Respecto a un porcentaje de aumento, ¿ya se tiene definido qué es lo que estamos haciendo? No, nosotros no hemos bajado. Lo que estamos solicitando es el 65% de aumento y ratificado por la Asamblea. Entonces, ¿van a ver si en esta reanudación de esta reunión que se hizo la vez pasada posiblemente pueden avanzar en el diálogo? Esperemos que sí, pero nosotros lo que estamos haciendo acá es repudiar la actitud que tienen ellos de no recibirnos a los dos paritarios como corresponde porque es un mandato de Asamblea. ¿El resto de los gremios ya ingresó? Todavía no. ¿Es decir que ustedes serían los que primero que ingresen, digamos, resolviendo esto con la adhesión de los otros gremios o solidarizándose los otros gremios con ustedes? No, no sabemos lo que han determinado los otros gremios, pero nosotros tenemos un mandato de Asamblea, así que por eso estamos solicitando ingresar a los dos. La ley de paritario nacional habla que inclusive podemos hasta negociar solos, o sea, no, independientemente de la opinión que tengan los otros gremios. Muchas gracias. Bueno, en estos momentos se han calmado un poco los ánimos, teniendo en cuenta que están pidiendo que se pueda dar entonces alguna respuesta al ingreso de los dos paritarios como está pidiendo el CEDEMS. Por eso entonces este grupo de docentes que vino marchando desde Plaza Belgrano, en la plaza docente, perdón, en la plaza Belgrano donde estaba la carpa docente, puedan entonces tener su ingreso en la sede del Ministerio de Educación. Recordemos que la reunión normal estaba pactada a las 20, 30 horas y este sería el primer premio en ingresar el resto que tienen también sus representantes. Están pidiendo que pueda arreglarse esta negociación paritaria y que puedan tener condiciones legales para ello. Amar, adelante ustedes.